Hola compas, ¿cómo están? Las transmisiones en directo están cargadas de entretenimiento, aunque suelen presentar desde dificultades técnicas hasta instantes penosos que atraen la atención del público. En este día te traigo momentos vergonzosos de la televisión en vivo, y no olvides suscribirte activando la campanita de notificaciones para más contenido así. ¡Comenzamos! La peor pesadilla de todo reportero se hizo realidad cuando un canino atrevido se acercó sigilosamente y marcó su territorio sobre la periodista. ¡No! 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 El meteorólogo estaba tan concentrado dándose informe, que un fuerte ruido logró ponerlo en sobreaviso, olvidando el directo. Continuará por los próximos días, pero hay algunos cambios por el fin de la semana, todos los detalles que necesitas saber en tu registro... ¡Cállate a 10! ¡Dios mío! ¡All right! ¡Sorry! ¡Vamos a probarlo! 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 ¡All right! Cuando intentas comprobar al aire algo que debiste hacer fuera de cámara, sucede este tipo de eventos, donde en vez de incentivar las ventas, ocurre lo contrario. ¡Woo! ¡Santa madre! ¡Ahorita vemos qué pedo! No podemos culpar a este reportero por perder la concentración, cuando un tierno gatito es el responsable. ¡Ay, no es tierno! Tess, I've finally begun on the illegal dump in Harrison County. I'm Greg Gerlach... Okay, ready? You're rolling. Tess, I've finally begun on the illegal dump in Harrison County. I'm Greg Gerlach, and I'll have... Okay, Tess, I've finally... Tess, I've finally begun on the illegal dump in Harrison County. Tras haber tenido una jornada muy agotadora, el periodista Tucker Carlson, se quedó dormido en pleno enlace en vivo. Ser periodista deportivo también tiene sus percances. Y este reportero, necesitará varias bolsas de hielo para bajar el chichón. No es de extrañar que Goopy, se le escape una que otra flatulencia durante su show al aire. Por lo que sus invitados ya no les asombra, y más bien, ayudan a encubrir el incidente. Coincidencia? No lo creo! The flu shot can make them sick. Now, doctors insist that it is biologically impossible. Do you all get the shot? I will not get the shot. I feel like, why do I want to inject something into my skin that's gonna make... Excuse me! I feel so much better now! Si bien la presentadora, estaba con un atuendo bastante reservado, al parecer su suéter, mostraba más de lo que debía a la cámara. Mmm! La filtración de una abeja al set de grabación, hizo que la meteoróloga saliera corriendo y olvidara por completo el directo. TENGO MIEDO! Going into the fall month, Jennifer, what are we looking at for the week ahead? Sunshine continues today, sorry, I'm just kidding, I'm laughing at the bee conference. Oh my god, just back! I want to end up on some blooper reel. Alright, let's get past the tower cam, I don't want to look at it anymore. 81 degrees, beautiful sunshine here in central Indiana. Aunque fue ponchada sin aviso, la presentadora improvisó muy bien. We're back on about what? Oh, hello, sorry. Oh, hello. What's that? There's no music or anything. So we're on about now. We're on about now is what we're on about. Yeah. Now we want to... We're carrying on with our... Esta periodista dando su nota en la montaña, confunde a un gato montañés con un perro. Aunque para su buena suerte, el felino parecía estar sin apetito. Con un baile improvisado, el presentador intentó encubrir el descuido de su compañera. It's tough when you're trying to get that information out to the public, and it's actually happening to you at the same time. Really? Some interesting stuff out there. Can we do a little dance here? Is that your phone? Yeah, it is. I'm going to get it while you do the weather, okay? That's fantastic. Let's just take a look at the match and see what's going on out there today. And again, I apologize in advance because I do have a bit of a throat thing going on here. So hold on, say, forget the weather. Okay, you got something for me? Yeah, it's for you. Los programas de entretenimiento en vivo no siempre son los mejores, pero cuando pasa algo que nadie espera, sin duda, puede ser muy interesante. Si este video te gustó, no olvides dejar tu like y suscríbete a este y en mi canal principal, Alex Paul, donde subo contenido exclusivo. Así que nos vemos ahí. Links de la descripción. Gracias por ver el video.